En total fueron detenidos 20 sujetos, entre ellos dos por el delito de narcotráfico. En el municipio de Granada fueron detenidos los delincuentes, Seferino Morales Alvarado, Pedro Antonio Lumbí, en el momento que realizaba una transacción de droga a quien se le ocupó un kilo de cocaína. También se capturó a seis personas señaladas de cometer delitos que atentan contra la mujer. Se capturó a Carlos Ayala Peñas y Edi Pérez Espinoza por intimidación y amenaza contra la mujer. A Guadalupe Alfonso González Castellón por el delito de violación. Mendirio Homo, Felipe Pedro Aguirre López por el delito de violación. Nandaime, fueron detenidos Norla Francisco Castillo Gutiérrez, César Bonilla López por intimidación y amenaza contra la mujer. De igual manera se capturó a seis sujetos por robo con violencia, dos por robo con fuerza y cuatro por abigiato amenazas y lesiones. Todos puestos a la orden de la Fiscalía. Soy Luis Rocha González, en Crónica, TN8. Chau. Chau.